Querido compañero Miguel Mario Díaz Canel Bermúdez, querido compañero y maestro general de ejército Raúl Castro Ruz, queremos transmitirle un saludo afectuoso y un abrazo siempre solidario al heroico pueblo de Cuba, quien hoy, una vez más, es el anfitrión por excelencia de los pueblos del sur, la Habana, capital de la familia del sur global, no podía ser mejor, verdaderamente, que nuestra organización, el G-77 más China, se reuniera precisamente en el epicentro de la resistencia de los pueblos de América Latina y del Caribe, la Cuba revolucionaria, la Cuba del pueblo, la Cuba fundada por el gran Fidel Castro Ruz. Y aquí estamos, en La Habana. Recorrimos 28 horas, presidente, de Beijing a Argelia, de Argelia a La Habana, para llegar a tiempo y poder estrechar su mano, querido compañero, y poder compartir con esta familia. Se lo decía a un presidente del África con el cual estaba conversando. Esta es nuestra casa. Esta es nuestra familia. Este es el espacio donde somos iguales todos. donde nadie pretende imponerse, dominar, expoliar, despreciar, excluir a nadie. Esta es la gran familia de África, América Latina, el Caribe, Asia, la familia de los pueblos del sur. 60 años va a cumplir el G-77 y luego la incorporación de China. El próximo año tenemos la cumbre del sur en Uganda. Le deseamos a Uganda y al África todo el éxito en la realización de esa poderosa histórica cumbre. 60 años. Se dice rápido. Pero efectivamente, ¿qué ha pasado en este mundo en 60 años? Tendríamos que preguntarnos. ¿Cuántas luchas? ¿Cuántas batallas? ¿Cuántos avances? ¿Cuántos retrocesos? ¿Cuántos dolores? ¿Cuántas esperanzas? Y aquí estamos. 60 años después, marcando la pauta de lo que debe ser un modelo civilizatorio que permita el diálogo, la inclusión, la integración. nosotros como pueblos del sur, nosotros como pueblos del sur tenemos que buscar nuestros propios caminos, nuestros propios modelos políticos y no aceptar dictados de ninguna expotencia o de ninguna potencia con pretensiones coloniales o de dominación. el siglo XXI tiene que ser nuestro siglo. Tenemos que impulsar una cooperación práctica de mayor impacto, de mayor nivel en la educación, en la ciencia y la tecnología. no se puede desligar la ciencia y la tecnología de la educación. Tenemos que vincularle, tenemos que impulsar cooperaciones prácticas entre regiones, entre países. y tenemos que pedirle de esta familia a nuestros hermanos que han avanzado más que nos entreayudemos. Tenemos que pedir mayor apoyo, mayor ayuda. Yo vengo llegando de China y verdaderamente uno queda impresionado en los avances científicos y tecnológicos en todos los campos de la vida social, de la vida económica, de la vida de la sociedad. Tenemos que pedirle a las nuevas potencias emergentes que ocupan un espacio fundamental en este siglo XXI y forman parte de nuestra familia como la China, como India, entre otras, que nos permitan avanzar más en el acceso al conocimiento, a la tecnología. aplicada a la salud, elemento fundamental, aplicada a la agricultura y la producción de alimentos, aplicada al desarrollo de la industria, aplicada al desarrollo y el manejo del espacio extraterrestre al cual no podemos renunciar por muy pequeños que puedan ser nuestros países, el conocimiento, la ciencia y la tecnología, aplicada a las telecomunicaciones, aplicada a las redes sociales y al Internet. Si hay algo donde hay un desfase marcado y que todos nuestros pueblos lo conocemos es el manejo del Internet. ¿Quién maneja el Internet? ¿Quién produce el Internet? ¿Quién han impuesto con la hegemonía del Internet las redes sociales que hoy circulan en todos nuestros países sin ningún tipo de regulación, de legislación, ningún tipo de control que así como pueden las redes sociales impactar como impactan hoy de manera dominante y fundamental la vida social, comunicacional de nuestros países sin posibilidad de que los Estados nacionales puedan tener algún tipo de orientación, regulación, como sería necesario. Así que es necesario priorizar la aplicación del conocimiento a la ciencia y tecnología para lograr la independencia comunicacional en el fenómeno del Internet y de las redes sociales. Queridos compañeros, compañeras, el G77 más China debe impulsar una poderosa iniciativa global en el seno de la Organización de Naciones Unidas para que cesen las medidas coercitivas unilaterales contra los pueblos del mundo, contra todos los países del mundo. Hoy abogamos con mucha fuerza por el levantamiento del bloqueo criminal de más de 60 años contra el pueblo de Cuba. mi país, Venezuela, ha sido víctima en los últimos seis años de más de 950 medidas coercitivas unilaterales en todos los rangos de la economía y de la sociedad. Tuvimos un ejemplo en tiempos de pandemia donde desde el norte llamaban a todas las empresas que producían antivirales medicamentos y luego que producían vacunas para amenazarlos si le vendían algo a Venezuela. Tuvimos que recurrir a la relación directa y solidaria que permitió a Venezuela acceder en los momentos más crudos del año 2020, 2021 a los medicamentos, a los antivirales y luego las vacunas. Y fue gracias a la solidaridad y al apoyo de China, de Rusia, de Cuba, de la India y de Turquía que Venezuela un país bloqueado y perseguido pudo acceder al medicamento que necesitaba a la vacuna que necesitaba. Así que es el 77 y tiene que levantar su voz con más fuerza y decir ya basta de persecución contra los pueblos del mundo que quieren la independencia y que quieren construir sus propios modelos. Hay que hacer más, mucho más. Hemos transitado un camino lleno de grandes experiencias en estos 60 años del G77 manchina. y pareciera estar conjugándose todas las condiciones históricas, políticas, todas las condiciones geopolíticas para que nuestros pueblos, los pueblos del sur podamos levantar nuestras banderas de independencia y soberanía en este siglo XXI y poder decir y poder construir el siglo XXI como nuestro siglo, el siglo de los pueblos libres, sin imperios, sin colonialismos, sin hegemonismo, pueblos libres, que basemos nuestras relaciones en la solidaridad, la cooperación, el conocimiento y la complementaridad permanente. Compañero presidente Miguel Díaz-Canel, agradezco profundamente la invitación que se ha hecho a nuestra patria y cuente Cuba y cuente el G-77 Machina con el apoyo decidido, militante y activo de nuestra patria en las grandes causas de este siglo XXI que es el siglo nuestro, el siglo de los pueblos del sur. Muchas gracias.